Oigan, seguimos acartonados, tal parece que están en la pose, van a comenzar el año de maniquís, desvelados, pero la escoba no también se desveló, el trapeador también. ¡Mierda la pose! ¡Brinquen, salte, no hagan algo! ¡Toni, Toni! ¡Eh, eh! ¡Sigue la fiesta, sigue la fiesta! ¿Qué tal la fiesta, Pongo? La fiesta del chico. Nada más, te quiero decir que vengo este año con mucha lana. Ya vimos, mira, jamás. Mira, mira, mira. Hasta la pandita. Hasta la pared. Oigan, ahorita vamos a pasar para allá para que cada quien modele. ¡Ah, me parece! Ahora sí, que las miserias que nos pusimos. La realidad. Oye, ¿esa poco no es cierto? Y no me dejarán mentir. La ropa más roída, más usada, no la quiere tirar uno porque es la pijama que quiere usar todo. Dijo mi mamá, te voy a tirar estas garras que ya no sirven. Dije, no, en la vida. Esas son las que me gustan. ¿Están las más secundas? Para dormir. Oye, yo llegué tarde. Llegué tarde porque quedaste de pasar por mí a las cuatro y media y nunca llegaste. Bueno, es que la esposa ya está dudando por eso. Y yo en un taxi, le aventó un taxi aquí a usted. Ahora, estos no se cuentan, Cuba. No, 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 ya, pequeño. Oigan, familia, ¿pero qué les parece si recordamos esa receta maravillosa que usted nos ha pedido de el coco? Yo cuando voy con un paletero, le digo, ¿tiene paletas de coco? Le digo, uy, qué miedo. Pues espero que usted no se vaya a asustar con la paleta, con las recetas de coco. Vamos a ver lo que les parece. ¿Quieren verlas? ¡Vamos a ver el coco! Cheque el lato. Vamos a hacer un pescado empanizado con coco. Y le vamos a poner una salsa maravillosa de coco. Jerónimo, voy a los restaurantes y me sirven un arroz blanco, pero con un sabor suculento, único e inigualable. Dinos, por favor, cómo se prepara ese arroz blanco. Pues tenemos toda la receta completita para que usted sepa prepararlo en casa. Así es, Jerónimo, tenemos la receta del arroz blanco. Ahí están los ingredientes apareciendo en pantalla. Dos tazas de arroz, ocho tazas de agua, media cebolla, media barra de mantequilla pura de vaca, tres dientes de ajo, cinco gotitas de limón al gusto y también sal. Si yo tengo dos tazas de arroz, siempre voy a poner por cuatro. Voy a poner ocho tazas de agua y lo que voy a hacer, poner el agua a hervir. Ya que el agua está hirviendo, pues voy a vaciar mis dos tazas de arroz y voy a dejarlo en un punto al dente. Que no me quede suave, que no me quede duro, que me quede justo en ese punto. Jerónimo, ¿y cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues únicamente estarlo vigilando. Mire cómo lo estoy meneando para que se despegue el grano de arroz y no se me vaya a pelmazar desde un inicio. Familia, pues vamos a poner un sartén frío y lo que voy a poner es lo siguiente. Voy a poner la media barra de mantequilla pura de vaca y luego sobre la mantequilla voy a poner la cebolla en trozos grandes porque la voy a sacar, no nos vamos a comer la cebolla ni la voy a agregar. Voy a poner la mantequilla junto con el trozo de cebolla grande y los trozos de ajo grandes. Voy a dejar que la mantequilla tome el sabor de la cebolla y tome el sabor de la mantequilla, de la cebolla y del ajo y al final voy a retirar todo el recaudo que es la cebolla y el ajo. ¿Para qué? Para dejar únicamente impregnado el sartén con el sabor a mantequilla, ajo y cebolla y ahí voy a vaciar el arroz. De esa manera voy a tener un arroz deliciosamente rico. Entonces, otro truco que nadie le dice es el siguiente. Mi arroz cuando ya esté cocinado y esté en el punto clave, no se lo voy a vaciar ahorita. Le estoy dando a usted todos los pormenores porque quiero que le quede un arroz de revista como el que nos va a quedar a nosotros. Mire, ya cuando el arroz esté cocinado, lo último, ya para apagarlo, voy a vaciar unas gotitas de limón para blanquearlo aún más, que me quede súper blanco. Entonces, pues ahí está el arroz. Ahorita que esté cocido, voy a poner las gotitas de limón, apago e inmediatamente comienzo a enjuagarlo en agua fría para bajar la temperatura. Pescado al coco, 8 filetes de pescado al gusto, 4 tazas de coco molido, 2 tazas de harina de trigo, 5 huevos, sal al gusto, aceite solamente el necesario. En un recipiente lo que voy a poner es la harina de coco. ¿Qué es la harina de coco? Pues compré el coco que venden así rayado y en la licuadora lo fui moliendo poco a poco y obtuve esta harina de coco. Entonces, es un poco, no pasa nada si le queda un poco entera, pero ahí está la harina de coco lista. En otro recipiente lo que voy a poner es la harina de trigo y en el otro lo que voy a poner son los huevos. Ahí está. Y lo que voy a hacer los huevos, ponerles con un tenedor, pues únicamente batirlos, ponerles tantita salecita y vea de qué manera tan fácil vamos a hacer esto. Algo delicioso y la salsa que vamos a hacer usted no se la puede perder porque el filete de pescado ya nos va a quedar rico, pero más delicioso nos va a quedar una vez que hayamos hecho esta salsa que es riquísima. Pues tomo mi filete, lo primero que voy a hacer es enharinarlo, luego lo voy a pasar al huevo, sí, y luego lo voy a pasar en la harina de coco. Esto lo voy a pasar directamente al aceite y lo que voy a tener como resultado pues es un filete de pescado empanizado en coco. El sabor, pues para que se lo platico, si usted ya sabe que no va a ser rico, va a ser deliciosamente rico, suculento. Lo que quiero que vea usted es cómo vamos a terminar nuestro arroz. La cebolla y el ajo, ahí está listo. Ya lo que hicimos con la cebolla y el ajo, pues ya está acitronada. Ya lo que voy a hacer es eliminarla y únicamente dejar la mantequilla. Esta cebolla y este ajo lo utilizamos en otra cosa. Ya tengo, fíjese, aquí está la mantequilla. Ahí está la mantequilla y el sartén ya me quedó impregnado con todo el sabor. Yo no me voy a poder esperar a que el arroz repose más. Usted en casa sí espérese más tiempo a que su arroz repose aún más para que se seque todavía mucho más. Mire lo que voy a hacer, siempre que vayamos a menear el arroz, meneelo con la ayuda de dos cucharas, nunca con una sola. ¿Para qué? Para que no maltratemos el arroz y no comience a pelmazarse. ¿Qué me falta agregar a mi arroz? Que no hemos agregado tantita salecita. Y lo único que voy a hacer, extender y con lo mismo tibio del sartén, voy a tapar y voy a dejar reposar. Así es Jerónimo, la salsa de coco, la verdad pues es mi primer día, por eso no la había dado, pero es una taza de crema de coco dulce, una taza de crema de vaca, una taza de mayonesa, cuatro tomates rojos, tres cucharadas de salsa de soya y para decorar, una taza de coco rallado y hojas de cilantro. Tomate rojo, vamos a partirlo en pedazos grandes, únicamente para poderlo moler voy a hacer un puré de tomate y voy a poner poquita agua, no se exceda, porque lo que voy a hacer es deshidratar perfectamente, ¿sí? El tomate para poderlo cocinar. Una vez que ya lo vacié, ahora sí voy a prender para a fuego lento, para que vaya evaporándose toda la agua y únicamente lo que voy a agregar es tantita salecita para que me quede delicioso. Y voy a poner el puré ya listo, cuando ya lo hice, lo que voy a hacer es lo siguiente. Estoy vaciando la crema de coco, esta crema de coco dulce es con la que preparan las bebidas alcohólicas para que usted sepa, que igual le digo, no puedo decir la marca porque me cobran el comercial. Luego, lo que voy a poner es la crema de vaca. Jerónimo, nos vas a enfermar con tanta grasa de que tiene la crema de vaca y luego le vas a poner mayonesa. No, lo voy a utilizar como aderezo. Usted no se asuste en utilizar aderezos. ¿Por qué razón? Los aderezos no nos los comemos a cucharada, únicamente los aderezamos con poquita cantidad sobre los alimentos y eso me permite tener un sabor inigualable y no me va a hacer daño. Lo que voy a agregar ahora es la salsa de soya. Ahí está la salsa de soya. Voy a seguir mezclando. Voy a dejar temperar a fuego muy bajo, únicamente para calentar y que termine una salsa verdaderamente espectacular. La salsa, vea usted cómo nos quedó. Pues es una salsa de coco que queda verdaderamente rica. A mí me gustaría que usted se diera a la tarea de probar esta salsa. Al final, ponemos tantito coco rallado en cada uno de los filetes y luego ponemos unas pimientas rosas y vamos a tener un bocado de reyes en un abrir y cerrar de ojos. Oye, mientras yo voy decorando, familia, el arroz blanco, vea cómo quedó. Le estoy poniendo granitos de arroz alrededor, pero que vea usted qué fabuloso. Claro, podemos hacerlo en porción de chicas. Granitos de elote, te dicen. Granitos de arroz, granitos de elote, perdón. Tartamudo él por las prisas. Vamos a ponerle un detallito al arroz, únicamente pues para que se vea o de cilantro. Porque se me hace como que... Los chiles, total que todo, nos quedó deliciosamente rico. ¿Cómo ves? Oiga, familia, pues vamos a iniciar el año con toda la actitud, muchachos, con todos los buenos deseos. Ya se lo decíamos ayer a final de cuentas, todo en la vida es actitud, todos nos merecemos ser felices, vivir en el amor. Y este año, 2016, todo el mundo decimos, ojalá y me vaya bien. No, la vida no es cuestión de suerte. Recuerde que la felicidad se hace, se construye, y es cuestión de actitud. Yo soy feliz porque decido ser feliz a pesar de las adversidades, a pesar de las carencias y a pesar de las vicisitudes. Hoy he decidido ser feliz y hoy es mi momento. Entonces, usted no deje este 2016 a la deriva, a ver qué me depara el destino. No, el destino se construye, ¿cierto o falto, Verito? Es cierto, nada de pala, hay que hacerlo, tomar todas las oportunidades que nos da la vida. Buenas, malas, lo que llegue, bienvenido. Porque esta vida son experiencias, y esas experiencias son las que nos hacen tomarnos de la mano y decir, Dios mío, aquí estoy, que se haga en mí tu santa voluntad, y tú guíame por el camino que quieres que yo transite en esta vida. ¿Cierto o falso? Absolutamente cierto. Entonces, a darle. Y para atrás ni para agarrar vuelo, muchachos. No, nada de eso. Y este año les voy a decir mis deseos. Voy a cantar como la tía, voy a pintar como Tony, voy a cocinar como Vero, voy a bailar como la maestra, voy a contar chistes. Bueno, no, mejor no. Y los pasos, pues eso ya me lo sabían, así con el mismo paso toda la vida. Y lo tartamudo, Adriana, pues ya lo tengo. Ya lo tengo. Ay, mi amor. Ya estamos igual. Amiga, me siento. Yo con la voz hueca, yo con... ¿También puedes barrer como tú? Ándale. Mira, te voy a decir una cosa, tía. Cuando yo llegué aquí a Monterrey, me dijo mi papá que si quería ser doctor, él me pagaba la carrera. Y como no quise ser doctor, entonces me dijo, pues yo no te pago nada. Entonces yo comencé barriendo las albercas públicas del parque Canoas, pero yo me dije desde un principio, si voy a barrer, que se note que yo barré. Nadie más va a barrer igual que yo. Entonces, pues se los voy a demostrar en este preciso instante. Que se note. Familia, pues gracias, muchachos. Nos vamos al comentario rápido. Feliz año. Pues que empiece el año con febrero. Happy new year. Dios lo bendice. Feliz año. Nos vemos mañana. Blanca Navidad. Siempre. Debería. Debería.